En las últimas horas, pero vamos a cambiar ahora de tema y vamos a información vinculada a en qué institución confían menos los argentinos. Es interesante el relevamiento que han hecho gobierno, congreso, justicia o sindicatos y es esta encuesta que, bueno, habla de la percepción que tienen los argentinos con respecto a estos lugares que deberían representarlos, pero ellos no sienten que sea así, ¿no? La justicia está en algunos lugares, el sindicato también, el sindicalismo está muy cuestionado y para tener más información de primera mano vamos a hablar con Sergio Doval, el director del programa de opinión pública de la UAI por la encuesta de confianza. Sergio, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí Pablo en Radio 10, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, siguiendo, realmente qué difícil para los argentinos confiar en algo, ¿no? Por lo que estamos viendo en este relevamiento es como que no nos representa absolutamente nada. Sí, la verdad es que la no representación es otra cosa, la confianza es un tema aún peor. Claro. Básicamente porque nosotros venimos viendo justamente cómo son estos movimientos sociales en términos de cómo construimos proyectos y cómo construimos sentido social. Y justamente abordamos este tema más llevados por el tema de la grieta, ¿no? Porque no porque busquemos una excusa más para plantearla, sino porque estamos tratando de encontrar alguna explicación a todos lados. Y nosotros estamos bastante convencidos de que en realidad la grieta ya no es un problema político, sino que es un problema de confianza en las instituciones. La verdad es que lo que encontramos en este estudio fue la corroboración de que en términos de lo que significa la confianza en la justicia estamos en un problema serio porque en el país, este es un estudio de 2.500 casos a nivel nacional, tenemos un 65% de desconfianza en la justicia. 65% de desconfianza. Exactamente. Y lo que sucede con eso es que el organismo que debería ser el que ponga en definitiva a blanco sobre negro las verdades o no de determinadas situaciones o perspectivas que pueda llegar a tener la sociedad sobre temas, no se confía. Entonces lo que termina siendo, termina siendo una cuestión de una discusión entre nosotros. Porque imagínate una discusión muy planteada en la grieta sobre la corrupción de ambos lados. Me refiero a lo que puede decir un kirchnerista respecto al macrismo o a Macri, etcétera, o lo que se puede decir de Cristina Fernández Kirchner y quienes conforman al gobierno. Si los temas de corrupción no se dilucían en la justicia respecto a tiempos y formas, lo que termina pasando es que nadie cree en lo que dice el intermediario que debería definir eso. Y además, si me permitís, y si me permitís, Sergio, agregar, determinadas causas se activan en momentos electorales o postelectorales, o cuando un primer mandatario deja de estar en el poder, se activan de golpe todas las causas, las otras se diluyen, enseguida hay falta de mérito o no prosperan cuando, no sé, Mauricio Macri, por ejemplo, asume el poder. Y esto, obviamente, la gente lo percibe. Entonces, después confiar es muy difícil. ¿Qué me va a pasar a mí, dirán, si tengo que dirimirme en alguna cuestión? ¿Quién me va a defender? Es que, en realidad, justamente, cuando vos, estas cuestiones de estar asociado al poder de turno, o sea, que nos olvidemos de las causas cuando el poder está, o sea, el sobreseguimiento de Macri con el tema cuando acabó de subir al poder, es muy, es realmente muy llamativo. No estoy, no estoy poniendo en duda de que esa sea la cuestión a juzgar finalmente, pero... Sergio, dijiste, 65% de desconfianza en lo que hace a la justicia. Mira, a ver, ¿en qué confía menos la gente? ¿Cuál es el que, al top del ranking? El sindicalismo. El sindicalismo está en una situación de, casi es imposible pensar que se pueda desconfiar más, pero tiene un 70% de desconfianza, subiendo casi 13 puntos respecto al año pasado. La justicia subió 5. Y esto, obviamente, está asociado con las últimas expresiones, y creo que hoy lo de Pata Medina lo vuelve a poner en escena. La verdad es que es increíble que, teniendo la posibilidad de poder representar a los trabajadores, que te deberían ver de la mejor forma, porque es defender los intereses de quienes... Pelean por nosotros, se supone. Claro, deberíamos todos tener la mejor imagen de ellos. Sindicalismo, entonces, en primer lugar, con 70% de desconfianza. Ahora, también hablamos de la justicia. ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Y también qué pasa con el Congreso, que son los que nos representan allí en la Cámara? A ver, el gobierno tiene un crecimiento en la confianza del 7% interanualmente, pero nosotros lo asociamos no con que haya un clima demasiado contra el gobierno, pero sí en que, con respecto al año pasado, recordá la misma época del año pasado, estamos hablando de un gobierno que dudamos de su estabilidad de gobernabilidad, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que vemos un gobierno más asentado. Pensá que también preguntamos en esta entrevista si consideraban que los resultados obtenidos en las PASO eran un apoyo, una muestra de apoyo al gobierno o una llamada de atención, y más del 60% consideró que era una llamada de atención, con lo cual le están dando apoyo, pero no le dan una carta blanca. Y respecto al tema del Congreso, el Congreso perdió confianza, aumentó un 13% la imagen negativa y está en un 50%. Claramente está asociado a este año, donde el gobierno sesionó dos veces, y donde se contrapone muchísimo con esta imagen que el gobierno de Cambiemos está tratando de proponer respecto al hacer. Sesionar dos veces en todo un año habla de realmente algo bastante complicado. Quizás el dato más jugoso se pueda sacar respecto al crecimiento muy importante en la confianza en la policía o el ejército y la gendarmería. Muy a pesar del caso Maldonado, el ejército y la gendarmería suben 13 puntos de confianza, y en muchos casos tiene que ver con esta purga presentada por el gobierno en la provincia de Buenos Aires en términos de la policía, y además por la redistribución, se ve este crecimiento en la confianza, por la distribución que existió de las fuerzas a nivel interno nacional en las fronteras del país, y eso generó mucha confianza. De todas maneras, por lo menos podemos quedarnos tranquilos que la institución con más confianza, al menos, es la familia. Sergio, buenísimo el informe. Entonces, para tener en claro lo que más desconfían las personas argentinas, en el sindicalismo, 70% y la justicia 65%. Estamos complicados. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Radio Risa. Hasta luego. Sergio Odova, el director del programa de Opinión Pública de la UAE, quienes hicieron esta encuesta de confianza. Gracias.